¿Qué pasa si el trauma es conocido como la epidemia oculta? El trauma es conocido como la epidemia oculta. Estamos tan acostumbrados a vivir con gente que fallece por accidente de tráfico, por un intento autolítico, que nos parece, entre comillas, normal. O sea, que yo creo que esa reivindicación siempre hay que hacerla. A veces nos preocupamos mucho por enfermedades que tienen poco impacto. La patología traumática sigue cobrándose un montón de vidas y afectando a la calidad de vida de muchas personas. Hay que mejorar la formación en el manejo del trauma, la formación de los residentes, de los intensivistas, y también una reivindicación, que es muy importante. Igual que en otras facetas de la medicina, los intensivistas estamos muy presentes. Evidentemente los procesos y los enfermos no pertenecen a ningún especialista, pero hay muchos especialistas trabajando en trauma, como hay muchos especialistas trabajando en trasplante o en infecciones, y esa es otra cosa que hay que hacer visible, que SEMICIUC y los intensivistas trabajamos en esta patología. Tienen un interés desde todos los puntos de vista. Científico, porque se tratan los temas más importantes de la patología traumática crítica. Tiene un carácter multidisciplinar, en la que intervienen no solo intensivistas, sino médicos de urgencias, neurocirujanos, traumatólogos. La causa de muerte evitable más importante de la patología traumática es el soquemorrágico. Y digamos, todos los temas relacionados con el soquemorrágico, con la coagulopatía asociada al trauma, son los temas de más actualidad y es donde más margen de maniobra tenemos. Yo creo que es una ocasión muy interesante para que todo el grupo de trauma de SEMICIUC hablemos de retraúci, de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, las nuevas formas de financiación, de los problemas que hemos tenido hasta ahora, de cómo los vamos a solucionar. Yo creo que el registro ha pasado una fase de pioneros, tenemos cuatro mil y pico enfermos, se han mandado al menos cinco o seis artículos, tanto a revistas nacionales como extranjeras. Tenemos en ciernes la finalización de la ayuda por la Fundación Mutual Madrileña y también tenemos cosas pendientes como aumentar la explotación del registro.